que exige justicia y vamos a ver también la búsqueda del sicario más buscado del país en este momento, el conocido como el maldito Cris, quien fue capaz de celebrar, ¿no?, luego de asesinar al sereno en Surco. Vamos a ver el reportaje de Cristian Manchego. En pantalla, videos inéditos e indignantes del maldito Cris. Riéndose, bailando y sosteniendo la pistola. Que utilizó para ultimar al valeroso sereno de Surco, Luis Manrique Pizarro. Te amo, viejo. Te amo. Arriba, Luis Justino Manrique Pizarro. Arriba. Wanda del Valle Bermúdez Viera, alias, la bebecita del crimen. Es madre de su hijo y cómplice de atracos y crueles ejecuciones. Muestra muy presuntuosa, exhibiendo prendas, joyas y otros artículos para demostrar un poderío económico. El rastro de muerte y dolor de la pareja de malvivientes extranjeros, considerada como la más sanguinaria del país. A continuación, el reporte semanal. Mientras que la policía lo rastro de muerte y el sereno se debatía aún entre la vida y la muerte, el maldito se fotografiaba con cuatro armas letales y con el mismo casco que utilizó en el asesinato. Lo mató a Chau. ¡Pájate, pájate, vájate, 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 vájate! ¡Pájate, vájate, 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 vájate! ¡Pájate, vájate, 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 vájate! Sin remordimiento, el maldito Cris compartía esta imagen en sus redes sociales. Su nombre es Christopher Joseph Fuentes González. Nació en Venezuela hace 24 años y tiene al menos tres apelativos conocidos. Uno es Maldito Cris, el otro FIFO. Y el tercero es Oshé Turá. Así se hace llamar en el Lampayanero. Así lo agendan otros criminales en sus celulares. Así era su nick en redes sociales y este seudónimo significa el arte de matar y salvarse. El maldito Cris ingresó ilegalmente al Perú el 13 de abril de 2019. El mismo día hizo su ingreso por migraciones de forma legal su pareja y secuaz Wanda del Valle Bermúdez. Un dato descubierto por los agentes de criminalística es que el maldito Cris arrastraba una orden de captura en su país por asesinar a un miembro de la policía bolivariana de Venezuela. Desde que pisó el suelo peruano, el maldito Cris se dedicó a delinquir. En mayo de 2022 fue detenido por el escuadrón de emergencias con 16 celulares robados y una pistola. Es un criminal que tiene como modelo de accionar criminal abordar una motocicleta provisto de un casco y provisto de un arma de fuego pistola. Es que sale a diferentes distritos de la capital, últimamente exclusivos, a raquetear. Teniendo como cápsula, como seguridad vehicular, humano, criminal, a cuatro sujetos también de nacionalidad venezolana. Conductor, Wanda y dos sujetos maya identificados. En la parte posterior, quienes se encargan de recibir los aparatos tecnológicos, celulares. Una fiscal ordenó que este antisocial salga libre bajo comparecencia. El error grave e irreparable de este integrante del Ministerio Público le costó la vida al suboficial de segunda, Jonathan Puga, acribillado el 9 de agosto del año pasado, cuando se desempeñaba como seguridad de la parlamentaria andina Leslie Lazo. En estas imágenes se ve al maldito Cris huyendo de la escena del crimen. Con una mano maneja la moto, con la otra coge su pierna herida por el impacto de una bala. El maldito Cris huyó y al poco tiempo fue registrado participando en el asesinato de un ampón peruano en Lince. En este video aparece, manejando la moto donde el sicario fuga de la avenida de Quipa. En marzo de este año, apareció nuevamente el maldito Cris, baleando sin pudor a un policía motorizado. Luego del ataque, se retira en la moto del efectivo. El pasado viernes, el maldito Cris cometería uno de sus últimos crímenes. Estas son las últimas imágenes con vida de Luis Manrique Pizarro, el impetuoso sereno municipal que se enfrentó a este psicópata y terminó con un impacto en el cuello. Papá, ¿no sabes cómo me deja mi corazón? Papá, ¿no sabes cómo me deja mi corazón? ¿Ahora a quién voy a pastidiar? ¿A quién? ¿A quién le voy a cocinar cuando venían los lunes? Papá, te me puse muy rápido. Muy rápido. Pero Dios sabe por qué hacen las cosas. Dios sabe por qué pasa esto. Desde ese instante, las autoridades comenzaron una búsqueda implacable al maldito Cris. Sobre su cabeza pesó una recompensa de 130 mil soles, 80 de ellos puestos por el Estado y 50 puestos por la municipalidad de Surco. Era una persona jovial, buena persona, buen padre, sus hijos lo querían mucho. Era un buen hombre, de esos que te da pena perder. El domingo, el maldito Cris y los puros hermanos sicarios alquilaron una casa en Lurín. En las diferentes imágenes obtenidas por el departamento de homicidios, se ve a Cris sin polo bailando. En otras, se ve la moto negra que usa para sus atracos. Minutos antes de la redada, el maldito Cris abandonó el búnker y se salvó de ser capturado. Su hermano putativo, Brian Jiménez Marcano, no corrió con la misma suerte. El morral de la mochila, este es el sereno de Surco, este es el que está acá, ese es tu hermano, el de la moto es tu hermano, ese es tu hermano, que se va de la moto. Un hermano de delito, siempre crecieron desde la adolescencia y ambos tienen perennizado sus ilícitos. Posan con armas, está el registro fílmico de la noticia del sereno, de sus aparatos, lo que evidencia que estaban celebrando sus actividades criminales. Dice, todo lo que tienes es porque tu marido te lo compra. Pues ni moqué me lo compré el tuyo, p*** envidiosa. Wanda del Valle, Bermúdez Viera, la bebecita del crimen. Me tienes el bicho ansioso, hey, hey, quédate en cuatro, que se ve precioso, ese culito es un tramposo, hey, si ahora es una iglesia, mago religioso. Wanda del Valle, Bermúdez Viera, la bebecita del crimen, es la novia del maldito Cris. Juntos tienen un pequeño y son enamorados desde hace muchos años. Estoy queriendo, que le extraño, que cuando no está le extraño, todo el tiempo que me tiene enamorado, de sus besos y que si trato de ocultarlo. Eres el pincel, que pinta mi papel, tu llena. Esta señorita en TikTok publica imágenes de su desenfadada vida junto a su enamorado delincuente. Según la policía, Wanda no es ninguna santa. La bebecita del crimen participa en los atracos, recaudando celulares, billeteras y joyas de oro que roba su pareja. Hay una asistencia logística, Wanda es una mujer arrogante, y estoy solamente recreando o leyendo en mi mente lo que he podido leer del informe psicocriminalístico de psicología forense. En la cual dice que ella ha tenido unas carencias en su infancia que la llevan a ser una mujer que desprecia y se coloca en sintonía de la pareja sentimental. En agosto de 2022, Wanda fue detenida junto a 230 venezolanos en la discoteca La Cabaña, en San Juan del Urigancho. A Wanda, en esa redada, se le adjudicó una de las 10 armas incautadas. La peliteñida extranjera tiene un rol logístico y también planificaba la muerte del coronel Víctor Reboredo, jefe de homicidios. En vez de unirse todos y matar al calvo, empezara a matar policía como Pablo, gente del gobierno, para que se dejen de maric... ...ha amenazado al jefe de homicidios, Víctor Reboredo, diciéndole a su pareja sentimental, el maldito Cris, te dije que él había que sacarlo de circulación, había que matar a este pelado, refiriéndose a Víctor Reboredo. El criterio de conciencia, ¿sí? La intuición, el conocimiento, la experiencia y el valor justicia, tienen que estar presentes. Hoy día lamentamos, pues, porque si él hubiera estado en la cárcel, sí, pues, vienen los lamentos del mediocre, ¿no?, de una sociedad... ...bueno, es complicado. Sobre el maldito Cris pesan tres órdenes de captura, una por sicariato, otra por organización criminal y la última por robo agravado. Sobre Wanda pesa una orden de captura por tenencia ilegal de armas, pero se investiga por participar en los crímenes de su pareja. Los días de estos sanguinarios enamorados estarían contados. Las autoridades los buscan vivos o muertos, sin cansancio, y han anunciado que no tendrán contemplaciones si es que alguno de ellos toma la mala decisión de enfrentarlos. Gracias. 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 Gracias.